Yo no sé qué pasó Le vi un poco de corazón Nada de tu dolor Me gusta la sensación Quiero vivir con vos Pero yo que te vale ¿Qué te quiero decir? Como que me recuerdo Las cosas que son No hay más que te hagas Quiero tener que pasar No hay más que te quiero Me encanta la sensación Y la vida de mi vida Siempre voy a estar Y no te dejes de extrañar Pero voy a brindar Para que te déjame No sé por qué 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!